Este problema dice, evalúa 3x cuadrada menos 8x más 7 en x igual a menos 2, o sea básicamente tenemos que cambiar todas las x de aquí por menos 2. Vamos a ver qué nos queda, nos quedaría 3 por, aquí en vez de x va menos 2, menos 2 al cuadrado, menos 8 por, en vez de esta x va un menos 2, más 7. Muy bien, vamos a hacer las operaciones, aquí menos 2 al cuadrado es 4, porque menos por menos es más y 2 por 2 es 4, entonces nos queda 3 por 4, menos 8 por menos 2 es menos 16, entonces lo voy a poner así, menos 16 y luego tengo que sumar 7, más 7. Muy bien, vamos a ver qué nos queda, este 3 por 4 es un 12, lo voy a poner aquí, 12, aquí tenemos que restar menos 16, entonces es lo mismo que sumar 16, sumar 16 y finalmente hay que sumar ese 7. Vamos a ver cuánto nos da, 12 con 16 es 28 y 28 más 7 es 35, entonces la respuesta es 35.